Pensamos, mi compañero Antonio Ramos y yo, que estos dos puntos extremos de la ciudad de Barcelona pueden ser interesantes para un proyecto, juntar estos dos puntos, el mar y la montaña, que son tan diferentes, el portuel con su historia de casi 600 años y el carmel que se construyó después de la guerra. Juntar estos dos extremos en una exposición de 51 imágenes. Mi parte es el portuel y el litoral. Yo recorro desde hace más de 15 años, veranos, yo solamente vengo los veranos aquí a Barcelona, a recorrer el litoral porque me gusta el susurro de gente. Los edificios emblemáticos que tienen más de 200 años de historia, y el viento, las olas, la mar, las nubes que se transforman en unos segundos en otra cosa. Y mi colega es más de la naturaleza, él va arriba a sacar fotos con su objetivo de gran angular. Nosotros trabajamos con un carrete de 35 milímetros y todo en blanco y negro. Todas las copias están hechas sobre papel baritado. Y lo que también es interesante, como Antonio y yo, tenemos un propio laboratorio en casa. Todo está hecho en los laboratorios públicos, del pata y limona, del cata de la roca y de la perversa, del nuevo stick. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!